¿Qué tal, no sé radiante, cómo has estado, te han cuidado, amor, pienso que las aguas y estar tristes por tu adiós? Descubrir la puerta que nos separa kilómetros, tan lejos de caso, existe el perdón No lo sé, de buscarte ya pasó, fluyamos hasta encontrarnos hoy Descubrir la puerta que nos separa Descubrir la puerta que nos separa No sé bien lo que pasó No sé bien lo que pasó Te estaba buscando en mi habitación Descubrir la puerta que nos separa 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 Gracias por ver el video.